Ahora sí, ahora sí, ahora, ¡ah! 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 ¡Doctor Rivera! ¡Rivera Verduero, chica! ¡Rivera Verduero! ¡Haga usted algo! ¿Qué hago? ¡Lo que sea! ¡Lo que sea! ¡Lo que sea! ¡Pi, pi, 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 pi! ¡No! ¿Algo para ayudar al conde? ¿Le hago la batida? ¿Lo que sea? ¡Un, dos, tres! ¡Pollito inglés! ¡Un, dos, tres! ¡He recibido una carta! ¡Cogí lo que yo! ¡Cogí lo que yo! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Bienvenido a ella cada día! ¿Qué haces de esto? ¡Gracias, hija! ¡Rufino! ¡Llama al servicio! Rosarito, dale a tu besito. Rajoy y Esperanza. Rajoy y Esperanza, guirre, no veas cómo se pican porque hacen más recortes que Leo Messi en el área chica. ¡En la sanidad! En la sanidad están recortando y no lo ocultan y tantos recortes se están notando hasta en la consulta. Ayer para verme de la garganta el de cabecera me metió gofeo por cantita al palo de madera tanto han recortado que ya no te hacen radiografía y a que miran alta luz por una ventana se hace un buen día. como estará la cosa que me caí cuando iba de la moto y llegué en ambulancia al hospital con el codo rojo me preguntan el nombre y le digo me llamo Juan Baena y me dice el doctor ¿qué le pasa a usted? que no le escucho apenas que con tanto recortar he venido haciendo yo la sirena. El día que se voy al conces y quitamos un pastor así lo repartiremos entre toda la afición. ¡Adiós, caca! ¡Un millón! ¡La dinero! ¡Un millón! ¡A la ninfa! ¡Un millón! ¡Y un empujón! ¡Y si estamos todos de acuerdo, que se muera del tiro! ¡Rufino! ¡Ole, ole, mi caín! ¡Y lo digo montanera! ¡Y el que no diga ole, que se despeque la que me fuera! ¡Ole, ole y ole! ¡Rufino! ¡Llama al servicio! ¡Rosterito! ¡Ah, sí, no! ¡Con la campanilla! ¡Con la campanilla! ¡Con la campanilla! ¡La campanilla que ha venido volando o rodando! ¡Los saguitos y el arcuplecito! ¡Ao, ao! ¡Mi novia es una! Mi novia es una jantible Escuchando carnavales Y ha llegado unos extremos ¡La verdad que no son normales! ¡Ella sabe tanto de carnavales! ¡Que yo ya no sé si duermo con ella o con el juanelo! ¡Se sabe la copla de todos los grupos desde Caleta! ¡Con la serenísima está la pobre mascando letras! ¡Mientras se duchaba! ¡Mientras se duchaba yo entré en el baño por un descuido ¡Y se ha dejado un felpudo que tiene escrito aquí bienvenido! ¡El año que no escucha la voz del salvio la del soleta! ¡Se me tira en el suelo y llorando tiene una pataleta! ¡Ayer en la cocina se le cayó el vaso del subito! ¡Y la vi yo pegando con su pergú! ¡Así todos los cachitos! ¡Y rezándole a Ramón y no me separe a los cristalitos! ¡Y el día que se muera el ponte si gritamos un patrón! ¡Así lo repartiremos entre toda la afición! ¡Un millón! ¡Un millón! ¡Un millón! ¡Un millón! ¡Para la limpa! ¡Un millón! ¡Y un empujón! ¡Y si estamos todos de acuerdo que se muera del frío!